¿Qué pasa, mi? No las aguas. Ay, la suya, cuente, cuente la suya. Corda, sabotea. Hermosa. Hermosa como la abuela. Ni a ese lo creo, ¿cree? ¿Cree usted, don Miguelito? Cierto, 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 cierto que se parezca la abuela de parte de la mamá, ¿verdad? ¡No! ¡Si le parece a la nora, sí! ¿Ya nació su otra nieta? ¿Ya nació? ¿Pero qué tuvo primero, Luis o la muchacha? ¿Qué tuvo primero, Luis o la muchacha? Se me quedó abierto, mi papá me va tan loca, ¿qué? ¡Preciosa! ¡Preciosa, guapísima! ¡Preciosa, guapísima! Siento que se parezca la abuela de parte de la mamá. No, no, la abuela es... ¡Preciosa, guapísima! ¡Preciosa, guapísima! ¡Preciosa, guapá! ¡Sí! ¡En cambio, ese es feo! ¡Preciosa, guapísima! ¡Aunque el mundo sí diga lo contrario! ¡Que digan lo que digan, maniany! ¡Dicen lo que digan! ¡Preciosa, guapá! ¡Preciosa, guapá! ¡Preciosa, guapá! ¡Preciosa, guapá! ¡Preciosa, guapá! ¡Esperando que ahora nunca habla! No, no, no! Sí, si uno andaría in besteed y a día como ya estaba vestido, muchas cosas bonitas aquí ande miren como... La onda, ya está muera de que le da! ¡No, no, 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 no! Ya anda todo chorreado, todo rementado, ya anda todo chorreado, todo rementado y esa hija de mi izquierda alcanza a comprar por mi vestido! ¿Estás serio, Anía Lidia? ¡Hasta nada, nada! ¿Estás por alguien que se piensa rico uno? Por alguien que se piensa un novie tuve y hay que decir! y usted cuando va a cuando va y la niña carmen no hay niña carmen no hay ingrato ah ah y 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 gato viejo ratón tierno gato viejo ratón tierno o luego sabrán que ha dicho porque la la y 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 Se quedan sin 5 por ver si se la llevan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La niña es mala, imagínese a dónde llegó. ¿Usted me dijo que me iba a llevar la niña? ¿Qué tal? La niña es mala. Cuando se vaya acercando la fecha, ella va a empezar a reír. Vicky, ¿te comprometió? ¿Otra vez? ¿A qué? ¿A tomar la vaca? ¿Sí? No, no, no. Yo dije... ¿Cómo no pudo con la vaca? Yo dije... Yo dije... ¿Cómo no pudo con usted? Yo dije, voy a rifar la vaca. No, 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 no. Ajá. Pero yo dije mi trazada con el traje que está ahí. No dije que la voy a dar así, exótica. Exótica. Yo no sé si es exótica o no. No, 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 no. Bueno, gente, entonces nos vamos más adelante viendo a ver qué vamos a hacer o a ver para dónde vamos. Vamos a dejar un número de don Miguelito. ¿Vamos a dejar a la niña Lidia? Sí, hombre. E hay que dejar a la niña Lidia, pero no, 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 no. Bien.